Un colombiano, ¿esto fue una cosa internacional? Había mucha gente... Sí, transmitió en radios de muchos países. Ah, de muchos países. Ah, ya transmitió la CX-28, radio imparcial, que fue la que hizo de continuo a las 28 horas. Después se acoplaron diferentes radios de todo el interior de Uruguay y del exterior nos llamaron cantidad de radios, incluso de Colombia, donde tenía el récord colombiano. ¿Y ustedes son matrimonios? Bueno, no. ¿Pero son parejas? Somos compañeros de trabajo hace más de... 11 años. Ah, o sea, son compañeros de trabajo. Usted piensa en lo que quiera. Bueno. Claro, me parece que... Claro, no, pero... Yo digo porque ensayan juntos, tienen... Sí, hay lugares cómodos para ensayar. Claro, me imagino. Aparte de otro desafío... Pero todos no hacen chistes, así que yo no les creo nada. O sea, que es bueno competir con alguien así, ¿eh? Que tenga... El próximo desafío que nos gustaría hacer es hacerlo en Argentina, pero 30 horas. Vamos a proponer a ver si lo podemos hacer... ¿Por radio? Por radio, por televisión... ¿Se animan a contar 30 horas de chistes? ¿Y de dónde sacan el material? Es la vida normal, de lo que nos pasa todos los días. ¿Qué es la verdad? Es una cosa natural, porque yo pienso que el humor sale... Es el oficio nuestro, de amor. Sale como aquel que dice hoy un calor de 80 grados. Y si es 80 grados, yo soy bestia. Y dice, no, 40 de mañana y 40 de tarde, ¿cuántos son? ¿80 grados? Claro, claro. Por dos. O sea, que la sacan de la cotidiana. Sí, a veces anécdotas que surgen de las mismas actuaciones nuestras, porque yo soy de mucho reírme de él. Sí. Entonces, a veces, se cometen furcios o se cometen errores arriba del escenario. Aparte, me había resondado. Me había resondado. Me había resondado. Me había resondado. Estás celosa. Para mí, no. Yo estoy contenta hasta acá, Susana, por supuesto. En Uruguay, sosito, la total. Sí. Esto se va a ver y la verdad que se la adoran. Sí, yo sé. Pero la cuestión que él es una cosa impresionante. Tiene los pósteres que están en el dormitorio, en el baño, en la cocina. El otro día abrí un tarro de azúcar, tenía la foto adentro tuya. Pero yo digo una cosa. Está bien, es hermosa. Ahora la tenés delante. Ese cabello, como dice él. Ese cuerpo. Esas piernas. Pero si le sacás todo eso, ¿qué queda? Quedás vos, mi amor. Quedás vos. Quedás vos. A propósito, ahora, apirate rápido. Ahora, yo quiero saber una cosa. En las 28 horas que estuvieron en el aire, pararon para comer. No, comer nada, Susana, nada, nada. ¿Nada? Nada, nada. En tres minutos por hora. Apenas te daba tiempo para... ¿Tres minutos por hora para pipí? No, no te daba ni popó, no. No, bueno, yo no me atrevía ni a decirlo. Todo líquido, todo líquido. Todo líquido. Ah, líquido, tomaron líquido. Sí, líquido, sí, líquido puede tomar. A ver, ya. ¿Querés una anécdota? Me manda, controlado por escribano, controlado por doctores que estuvieron, y el doctor me viene a ver y dice, Roberto, tomo algo, me mandaron tomar algo amarillo con un poquito de Coca-Cola para levantar el ánimo. Y dice, ¿por qué lo conocemos, Roberto? No sé por qué, no sé. Son cosas de los médicos. Sí. Era la nueva terapia ahora. Sí, anécdota. Pero ella... Yo también. Ella dice que yo soy celosa, pero no me hace de comer, o sea, no me hace de comer. No me hace de comer. Pero es un atrevido. Yo no quiero ventilar las cosas nuestras delante de acá de las cámaras, Roberto. Pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Me pedí de comer? Hace cinco días no me puedo bañar con agua caliente. Susana, ¿por qué no me arregla el calefón? ¿Cuándo me lo vas a arreglar? ¿Qué me viste a mí? ¿Cara electricista? Y comiendo no te hago. No te hago porque a la cocina no entro. Los caños están todos rotos, podridos. ¿Cuándo me vas a arreglar los caños? ¿Y qué me viste a mí? Cara de plomero, me veo a mí. Además, el pasto del jardín, Susana, está al pasillo. ¿Qué puede entrar a mi casa? Me vio tan desesperada que me dijo, señora, yo le arreglo todo lo que usted pregiste. ¿Ah, sí? ¿Castar la plata que yo ganó nomás? ¿Qué plata? Si yo llegué no arreglo con el vecino. Me dijo que le podía pagar de dos maneras. ¿De cuál? O le hacía un buen plato de pasta casera porque le encanta, o de lo contrario, me propuse hacer el amor. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Qué te viste? ¿Cara de cocinera? Buenísimo. Buenísimo, me encantó. Chicos, le deseo mucha suerte. Entonces, ojalá que prenda esto que han dicho por recién hacer en radio 30 horas para superarse a sí mismos. Es una idea divertida. Un desafío nosotros mismos. Sabemos que nos tocó la varita mágica de Susana Jiménez, sabemos que podemos llegar muy lejos. Y si nos acompaña Susana, oh, Susana. Oh, Susana. Oh, Susana. Chicos, gracias. Se me cumplió el sueño, ya estoy cumplido. Ay, qué amor. Muchísimas sueldas. Gracias, mi amor. Todos los felicito de todo corazón. Muchas gracias. Y este, bueno, y con Ana las 30 horas vienen otra vez acá. ¿Cómo no? La próxima vez tenemos que cantar una canción de Pimpinela porque cantamos como Pimpinela. ¿También? Sí, pero todo, letra nuestra. ¿Todo? ¿Todo? Todo, todo. Es divertido. Un día me lo hacen. Bueno, gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? Cuando quieran volvemos enseguida. Hola, Susana. Estamos llamando. Crecemos jugar. Hola, Susana. Estamos mirando.